Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Hoy es una fecha en la cual debemos de recordar siempre por la deidad que nosotros tenemos hacia nuestro señor Patrón San Mateo. Es un motivo y una oportunidad de reunirnos como hermanos vecinos aquí de la comunidad y comunidades circunvecinas que nos hacen llegar a esta su comunidad. Para ellos, bienvenidos todos ustedes. Vamos a disfrutar de la fiesta. Hoy inicia y lo vamos a terminar con bien. Disfruten la fiesta y vamos a disfrutarlo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Hoy en este día es un gran día, como lo dijo el sacerdote, es la calenda, el principio de un gran día para festejar y celebrar al Santo Patrón San Mateo Apóstol. Por tal motivo, quiero que me acompañen diciendo viva, que viva San Mateo Apóstol, que vivan las autoridades municipales, que vivan las señoras madrinas de calenda. De igual manera, que vivan las autoridades de diferentes lugares, que hoy nos acompañan. Que vivan los señores mayordomos. Que vivan la concurrencia. Que viva San Mateo Sindigui. 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 Viva. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias. Viva San Mateo Sindigui. Viva San Mateo Sintiwa Viva Viva San Mateo Sintiwa Viva Con el nombre de Dios Y con la intersección del patrón Vamos a darles la bendición Por ahí les va a llegar la guita Algunos les va a tocar más Otros menos Pero todos van a quedar Benditos los del huaracha Para que no reviente Abre la paz en el nombre de Dios Ven a esperar con sonido Eso Eso Yo le doy la hija y Yo le doy la hija Y yo le doy la hija No me doy la hija Y yo le doy la hija Y yo le doy la hija Y yo le doy la hija Gracias por ver el video. 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 Gracias.